Muy buenas primicos, aquí tenéis un nuevo vídeo Esta vez estoy con ChoroCrash y Neis Tenéis sus canales en la descripción Aunque ya muchos de vosotros los conoceréis Este contenido está sacado de mi canal de Twitch También lo tenéis en la descripción Estaría guay que os pasaréis y me dejaréis un follow Espero que disfrutéis del vídeo Eh, Tano, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda O queréis pelear, queréis pelear ¿Queréis pelear? Vienen, vienen, vienen pa' acá ¿Queréis pelear? Sí, tenemos acá y tenemos... Ya, paro Moscha, uno Oh, es muy malo, es muy malo, es muy malo Moscha, muerto Maté, maté a la K, maté a la K Subiros, subiros Subiros Vale, venga, vamos No tenemos buzo, ¿no? No, 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 no Se cayó el agua No tenemos buzo, bro, tío No, pero no importa El AK cayó el agua, brother Vacío aquí Se cayeron las armas al agua, ¿no? Sí, tenemos... Tenemos... Tendrita esa de la casa Eh... Una extractiva la tiene cada uno Tudia, apunto Tendrita esa de la... ¡Guau, qué pila de balas, tío! Me dais por ti ¿Y este qué tiene? Sí, el AK El AK Eh, tiene buzo, tiene buzo, tiene buzo Me voy para el agua Me voy para el agua, loco Voy, voy Tengo buzo Tengo buzo Bueno, regalar ¿Dónde te sentaste? Toma, brother Venía, venía Me voy a por mi AK A ver, ¿dónde ha muerto? Que me quiero tirar directamente para abajo Let's go Lo que no tengo agafas, tío Uno, uno, ni tenía AK Teniendo AK Eh, tengo un Thompson Buena Están los tres, acá al revés ¡Aca! ¡Lo tengo! ¡Let's go! ¡Oh, con por ocho y lase! Esta es mía ¡Con por ocho y lase, loco! Esa se aprende, se aprende, esa por ocho ¡Mama! Cuando lleguemos, hasta aquí la nace, le damos Y el toro sale por arriba Lo va a buscar bajar Y el toro sale por arriba Ya, 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 ya ¡Muerto! Con semi Semi Este también tenía armas No sé dónde estar armas Ok, trae el golpe rápido Voy a mejorar esto, Checo Sí, ya Eh, apartan armas, eh Búscalos por el solo Si podáis Acá tiraron un reo En la piedra Ah, ¿se es que la base o qué? Sí Está por acá atrás ¿Eh? No sé ¿Mucha? Muerto Ayuda una mocha Va con casco de hueso Eh, solo tores, le paso Vale No era ese, era otro Está yendo, yendo Está atrás de la piedra Llegaron los semis Ah, pero está lejísimo Hay otro más atrás Sí, son dos Jueven con cobertura, gente Tiene piedra No puchó Tenía como ganas de puchar Te tiene que haber pegado No la sé Sí, porque tenía ganas de puchar Y se volvió Se va, se va para atrás Se va hacia atrás Bueno, puchó en tres Ah, no, ahí no hay Son dos, entonces Te pegué tres Tres Muerto Muerto Los dos muertos Grande, tores No, tenéis que lootearlo Y yo cubro The Bushing Man Qué bien, va aquí algo Sí O sea, no sé Que esté oro metido entre las rocas Nada Se ojo y vuelve Muerto Puerta abierta Vale, aquí están muertos los dos Izquierda Izquierda uno Lo ves aquí Lo teo yo Ha cerrado Lo teo, lo teo Te cubro, teo Vale, charinga Semi, te loote al otro, eh Me encanta Estaba Wander, el tonto Eh, 400 fragmentos Muchas gracias, compañero Eh, toma tu comida Nace, ¿dónde estás? Toma Tu comida Me da rabia que se quede ¿Puedes pillar algo? ¿Puedes pillar algo? Eh, sí, sí Tengo frío acá en la nieve Te revienta Tengo cerca Ok Ok A míralos por dónde van No lo veo Un hinchado Uno muerto Mucho bien Ni los veo Está tirando Al lado Vale ¿Muerto o no? Bien Creo que está uno aquí de atrás, eh ¿En las piedras? Sí ¿Muerto? ¿Muerto? Bien No, si no se ve nada Tengo las puertas abiertas, tío Y lo tienen todo open Estoy por intentarlo Me tenés a mí acá Vale Cheto peta, lo sabía Pero se puede entrar, eh A cerrar, a cerrar Ah, la cerró Estaba ahí Se podía entrar, eh Y era full dip ¿Luteaste al otro que mate? Eh, solo un reo En un auto ¿Te luteaste? No ¿Te luteo yo? Eh, estoy llegando Estoy llegando Matad del auto Acá adelante ¿Dónde? Vos curís, curís Que está con auto blindado Lo tirado, lo tirado Lo tirado Lo tiré El auto, el auto El auto Me mata Me mata Me va a lutear Y se va a meter dentro de una, eh Muerto Buena, buena, buena Ojo, ojo armado Que nuestra casa quedó abierta, creo Vale, ya tengo cobertura En la casa, eh ¿Vamos a echar la torre esta? Buenísimo Eh, está en la puerta Muerto de la torre Muerto de la torre Vale, tengo una caja Explosiva, munición Vale, vamos a tener que apicar el Ellie, eh Para coger una caza ¿Cómo? Vamos a tener que apicar el Ellie Para una caza Ojo Tommy, Tommy Me dispara Me dieron compuestazo ¿Te mataron? No, no, no No, me voy a morir Eh, metete para este lado Choro, Choro Seguro de este lado Muerto Vi donde era Vi donde era De la piedra donde botaste los pies o no Ok Y la Tommy la vi Es de donde abrieron la puerta Con Muerto, con puerto Lo veo, lo veo Va, un Hashi Dos Hashi De la casa Dos Hashi Corren, corren, corren Oye, ¿por qué se ha movido el Ellie? ¿Por qué se mueve? Con arco, con arco se mueve Vamos, vamos, vamos Oh, qué grande Me lo han movido Survivors vs Survivors Como dije al principio Este vídeo está patrocinado por ellos Muchísimas gracias por sponsorizar este vídeo En la página podréis encontrar un sistema de rangos Estos rangos son una especie de VIPs para sus servidores Ahora mismo solo constan de un servidor modificado El cual está muy chulo Y os recomiendo Como ya sabéis Todo lo tenéis en la descripción La tienda también consta de un apartado de regalos Donde podréis regalarle dinero a vuestros amigos Para comprar pases VIP en la tienda Además también os dejo por aquí su Discord Al que os pido que os unáis Así me estaréis apoyando Donde podéis solicitar soporte en cualquier momento También encontrar el servidor de RAS que tienen de momento Os digo que van a añadir muchos más Y son servidores de calidad Gracias a Survivors vs Survivors Por sponsorizar este vídeo Seguimos con el vídeo Sí, sí Es muy malo Dale, bro Salta Espero que no me dé flyhard Luego la parte de atrás se va a tirar Se va a tirar Lo pucheo ¿Pucheamos juntos? Sí, sí, va Se tiró Se tiró ¿Se tiró al agua? Sí, se tiró en bar Se fue Se fue, tío Qué asco de pavo, tío No, no mueve ¿Para qué lo hace? ¿Para atrás con el barco? Dirección Dirección nuestra casa Hacia la derecha Pero hacia nuestra casa ¿Algo? ¿Ya? Tiro Sí Ay, tú también Ay, qué fría está Está ahí en el arbusto Ojo ¿Y el del arbusto? ¿Y el del arbusto? Holy shit, murió, murió el blote Esta base se lo están haciendo recién hermano, Tore Ahí tienen bandana Oh, baby, baby En la dirección, bro Oh, ja, ja Aquí estamos Luz con el cabrón ¿Muerto? 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 Están muertos, eh Ey, looteable, bro Puedes lootear con el laca, igual ¿Dónde está el laca? No se puede No se puede ni guardiar En el techo, en el techo Sí, sí, sí Vámonos, ¿no? Ni lo veo Ahí le pegué una No, no, ni lo veo Vámonos, vámonos Lo veo Muerto ¡Oh, escalero de mano! ¡Eso, no, no, no! No, no, no No, no, no Muerto Bueno, tiene tela Sí, tiene tela Igual, me la llevo Tengo 100 de tela en total Oh, porque tiene pocas balas Muerto Va, sale por el techo ¿Te coge algo, bro? Muchos compos El problema de Razer Es que duran muy poco En un año ¡Ah, pero esto es de dos! Año y medio se cascan, tío Dame el low Bueno, voy acá No, que se metí debajo Ah, que es de dos Vaya, vaya, vaya Bueno, vámonos ¡Oh! ¡Ojo! ¡Eso ha calado! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que lo tiro para botar Eh, es la casa del MP5 Eso Yo voy en coche, loco Por el techo, por el techo Voy Muerto Bien ¿Por dónde entraron? ¿Por arriba? No hay boquete Ah, se han encerrado ya Eh, ah, no tenemos para raider Tenemos balas explosivas No hay armario, no hay armario, no hay armario Rápido, rápido Tengo armario Tengo armario GG Eh, ¿tenés cartillo? Tengo una, una H, una H1 No, tío, ¿dónde? Ah, no sé un puente No sé un puente Vengan, 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 vengan Voy ¿Qué pasó? Lo mataron, ¿no? ¿La puerta abierta? Lo mató, lo mató Sí, sí, sí ¿Cómo? No me lo creo Tiene cava por dentro, venganme rápido Voy, voy, voy Estoy yendo Tengo 68 explosivas Nice Bien, bien, bien Qué buena, bro Mira todo lo que tienen Mira todo lo que tienen Voy ¿Por la puerta de adelante entraron? Sí, sí, sí Mira, llegó un tío solo, la abrió y lo maté, güey No, lú Y le tiró una chera y lo hicieron No, mira este lú A ver Lú, todo lo que tiene este Pero solo hay uno, ¿no? Con cosas ¿Dónde, dos, mira, mira, ahí tú? Yo solo veo uno aquí Ah, este Este la he bien luteado, nada Yo luteé Jeringa, luego Y va a la explosión Luteo, luteo Vale Ah, le luteé la Tommy y la BP-5 Continúa Pues ya lo tenemos todo, ¿no? Viene gente con semi, viene el ello Esto Muerto el otro Eh... Sí, toma De sobra ¿Tiene un barrio? Sí Vea cuánta vida está el... ¡Holy shit! Oh man, you fuck up! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy! ¡Holy! I am fucking dead Porque no tengo más vida Si no lo mataba No, no está en la bola Porque si no, ese es él Me la pego Cúrate, cúrate No hay nadie en la bola ¿Te echamos huevos? Sí, podría Cúrate, tú cúrate ¿Son dos? Sí, son dos Y tienen mini, ¿no? M39, te matas, ¿no? No, todavía no ¿Vale? Estoy bien, estoy bien ¿Vale? ¿Salta? ¿Muerto? Bien Vale, veo el otro Recargo Veo el otro aquí a la derecha ¿Se abre? Sí Cuidado ¿Se está subiendo a la grúa? En la grúa, ¿eh? No, me mató ¿Te mató? Sí, en la grúa Muerto ¿Está guante o muerto? No, no, morí ¿Vale? ¿Queda otro? Muerto Todo muerto, brother Ya está No tiene que quedar más GG Más de tres No sé si habrá más Sí No, no creo ¿Cómo van, bro? Bien, todo bien GG Me lleva lo solo Lo bueno, ¿vale? No tenía más mel Estaba en la mierda No sé ni dónde está su arma Eh... ¿Querés... Que me acerco a la costa Y me buscas en... Sí, voy a llevármelo Más bueno Sí No encuentro su arma, tío Ah, vale, aquí GG Agarrate mi bolt Y esas cosas Buah, bro Está muy cargado Bro Mucho Mucho Ahí lo buscamos Mucho Uh... ¿Cómo va el pavo? Eh... Me... Me buscas... Voy a por ti Voy a por ti No, no puedo No puedo No puedo ¿Lo estás viendo? Sí Sí, ahí habría ¿Tanta? Ten cuidado, eh Vale En las cargeras Tienes tus dos loots LOL ¡Uf! ¡Madre lo que tiene este, tío! Y bueno, gente Ya solo queda por ahí Un counterrail que hicimos Que lo podéis ver en el canal de Nace También Chorocras va a subir vídeos sobre este huipe Así que pasaros por sus canales Los tenéis en la descripción Y una vez más Gracias a Survivors vs Survivors Por sponsorizar este vídeo Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!